Esta noche quiero decirles que vamos a tratar de ponerles, como siempre que estamos presentes, lo mejor de la música acabada. Cumbia, salsa, cuaracha, rock, industrial, banda quebradita, reggae, música grupera, merengue, en fin. Hoy les tenemos preparado un caballero mix de lujo con la familia Arellano. Quiero mandar un saludo al licenciado, ¿cómo me dijo que se llamaba el licenciado? Estaba por aquí, bueno, un saludo muy especial a nuestro amigo Jaime Castro, un saludo muy especial. Y bueno, también a toda la gente que tiene familiares en Los Ángeles, California, ¿verdad? Un saludo muy especial a la Lili Espinosa de parte de su esposo Francisco Flores, que son 100% el caballero, gracias. Naranja, piña y fresa, la amistad es lo que Ariel Pérez le interesa. De parte de los halcones de la salsa, gracias. Por favor, con la de los borrachitos, ¿cómo no? Ahorita, ahorita, ahorita les ponemos los borrachitos. Cumbia, salsa y cuaracha, los halcones de Ariel Pérez, donde quieran las enganchas, la esperanza salsera. Aquell otro, para toda la banda de la mica, quiere la de Emilio, ¿ok? ¿Cómo no? ¿Quién sabe dónde es el changuito? Porque ya por aquí, ah, voy a platicar con el monstruo. Ay, bueno. Y el cepillo, complácenos con la de, ¿cómo no? Ahorita les ponemos la de Emilio. Aguántenme, lo vamos a poner en video y toda la onda, porque tenemos videos. Tenemos el video de a mi madre, tenemos el video exclusivo de, ya no te puedo amar. No, hombre, ese tema con, la verdad, hasta se nos enchina el cuero y se encuera el chino. No, hombre, ya no te puedo amar, está. Es súper lujo. Ese tema quiero dedicarlo para todos aquellos, la verdad, no se hagan, no se hagan. Todos aquellos que tienen amantes, a todos los que tienen amantes, uno de los grandes éxitos allá, en la ciudad de Puerto Rico. ¿Verdad? Fuimos a la isla de Puerto Rico, todo un éxito, lo trajimos allá. Después nos fuimos a Miami y era el primer lugar en la radio. Y lo quiero dedicar hace dos meses, ese número allá en Miami que subimos, el número uno en Miami. Dedicado con todo el respeto para los que tienen amantes. Y no tanto para los que tienen, sino para todas las que son amantes, ¿verdad? Que tienen que soportar muchas cosas, con todo el respeto. Uno de los grandes éxitos de la salsa romántica, ella es mi amante. ¿Nos vamos? Ándale pues, nos vamos. Escuchen la letra, escuchen la letra. Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera. Ella es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia, y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma, que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre, es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón, cediendo al pajo. Este amor desesperado es... Ella es... Yo soy para ella un alguien prohibido, sabe bien mi historia. Toda mi historia. Nunca le he mentido. Yo no le miento. Se me parte el alma cuando a veces llora. A veces llora. Cuando ella despierta. Es mi señora. Ella es mi señora. Ella es... El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma, que de pronto arrasa con mi timidez. Cuando... Yo supe que era la mujer que había esperado siempre, es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón, cediendo al pajo. Este amor desenferenado es... Ella es... Mi vida... Por siempre... Por siempre... Por siempre... Me amaré... Ella es... Ella es... El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Ella es ese amor prohibido, que no puede ser. Ella es... Ella es... Ella es... El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Por ese cariño, pase lo que pase, yo lucharé. Ella es... Una vez que la piel... Ella es... La piel... La piel... Ella es... Ella es... Montaje... Ella es... Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella arrasa con mi calma, ella me arranca la timidez Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Aunque ponga en juego lo que tengo, contigo me arriesgaré Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel